Hola, te doy la bienvenida a este nuevo encuentro de meditación. Hoy, miércoles, vamos a meditar con la intención de que esta práctica sea de beneficio para nuestro cuerpo, energía y mente y que eso nos permita transformarnos en condición favorable para el progreso de los demás seres. Amm 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 Realizo una segunda inspiración profunda y al soltar el aire me relajo aún más. Realizo una tercera inspiración profunda y esta vez al soltar el aire me relajo completamente. Suelto el control de la respiración, suelto el pasado, suelto los recuerdos agradables del pasado, suelto los recuerdos dolorosos del pasado, suelto el futuro, suelto las expectativas agradables del futuro, suelto las expectativas que me dan miedo del futuro, suelto las opiniones y los gustos personales, suelto las máscaras que suelo ponerme en el teatro de la vida. Libre de los anteojos que distorsionan mi visión, me dispongo a observar la realidad tal cual es. Empezando por la realidad física de mi cuerpo, mi columna vertebral se hiergue amablemente hacia el cielo como una planta que crece buscando la luz. Entre las vértebras de mi columna cada vez hay más espacio. Mi columna, mi postura, se encuentra firme y sólida, pero a la vez relajada. Llevo la atención a la respiración. Si bien no controlo la respiración, la observo atentamente y permito que se vuelva cada vez más lenta y profunda. No interfiero en la respiración. Observo cómo ocurre. Observo cada detalle de la respiración. A medida que la respiración se vuelve lenta y profunda, las aguas de mi mente comienzan a aquietarse. todo el barro y la tierra que flotaban volviendo a las aguas turbias. Todo ese barro y esa tierra comienzan a depositarse en el fondo. Y así, al cesar la agitación, las aguas de mi mente comienzan a hacerse transparentes. و Organisation, Quindi, voy a hablar el corazón de mi mente comienzan a hacerse de la 심aría. Así como la respiración ocurre sin mi intervención, inevitablemente algún pensamiento cruzará el cielo de mi mente. En este caso también voy a evitar intervenir. No voy a reprimir el pensamiento. Tampoco voy a dejarme enredar por él. Voy a observar cómo atraviesa el cielo de mi mente hasta desaparecer. Y nuevamente regresaré a la respiración. No reprimo los pensamientos. No me enredo con ellos. Soy un observador, un testigo del funcionamiento de mi mente. No soy mi mente. Soy el que observa la mente. No soy mi mente. Soy el que observa lo que ocurre en la mente. No soy mi mente. Soy el que observa lo que ocurre en mi mente. No soy el que observa lo que ocurre en mi mente. Gracias. Gracias. Y habito mi respiración. Respiro y la respiración es mi hogar, mi lugar seguro. La respiración es el ancla que uso para no ser arrastrado por las tormentas. Respiro. Respiro y soy consciente de mi respiración. Respiro, pero no soy mi respiración. Soy el que observa la respiración. Respiro y soy consciente de mi respiración. Respiro y soy consciente de mi respiración. Respiro, pero no soy mi respiración. Soy el que observa la respiración. Respiro y soy consciente de mi respiración. Gracias. 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 Abro, cierro para reunir mi energía y guardarla en el océano de la energía, en el abdomen. Gracias por tu presencia. Que tengas paz y alegría. Gracias. Gracias.